Cuando te encuentres muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Cuando te encuentres muy sola y muy triste Sin nadie en el mundo que sienta por ti Recuerda siempre que yo fui en tu vida Quien con mis caricias tus penas calmabas Conmigo aprendiste, conmigo viviste Las horas más dulces que nadie vivió Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marchitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Perdiste quien te quiso con pasión Música Y ahora que al fin ya te marchaste de mi lado Creyendo así que marchitabas mi existencia Si yo perdí a una mujer que no me amaba Tú perdiste quien te quiso con pasión Música 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 Música